La esperanza tiene dueño, la presión aumenta, el equipo que juega bien a la larga termina dando la vuelta Es el momento de dejarlo todo, entonces este es un viaje hacia el delirio sin retorno El campeonato está ardiendo Estamos a un paso de la gloria Se viene la quince o el tetra